Existe una cantidad enorme de perfumes, creo que no me alcanzarían los años de vida para poder probar todos los perfumes que hay. Sin embargo, creo que lo que sí podríamos probar serían todos los tipos de perfumes. Un ejemplo, perfumes dulces, perfumes amaderados y bueno, conoceron que sea este tipo de olores, familias olfativas, tal vez son menos. Esas sí las podríamos llegar a probar y hay una sección de estas que creo que es muy conocida y de la favorita de muchos y estas son las fragancias acuáticas. Todos hemos conocido una fragancia acuática, pero hoy yo traigo una que definitivamente deberíamos de voltear a ver o cuando menos dar la oportunidad de probarla porque traen muchas sorpresas. Así que acompáñenme hoy a descubrir lo que es Bulgari Aqua. Sí, solamente tengo una muestra. Bienvenidos una vez más a Il Caballere y sí, solamente tengo una muestra de esta porque dije ok, venía como con un set de unos así que eran pequeñitos y de verdad que dije ok, vamos a ver la oportunidad, vamos a probarla. Si no me gusta, bueno pues nada de este poquito, pero debo decir que estoy contemplando el adquirirla, eh. No la he probado tanto, sin embargo en el puerto de Veracruz, como saben hace calor y las veces que lo he ocupado, sí la he ocupado dos, tres veces. La verdad es que me ha llevado una gran, gran sorpresa y es que Bulgari Aqua, lo primero que yo percibo aquí es que se siente un poquito alcoholosa. Y eso la verdad es que la primera vez que yo le olía así dije, uy esto es Bulgari, o sea yo tal vez lo tenía considerado como con mucha calidad, ¿qué pasó? Pero después de que le di la oportunidad de probarla y eso creo yo que definitivamente vale la pena que le demos una oportunidad. Y la verdad es que las notas, las fragancias, que son las fragancias acuáticas, no tienen mucha complejidad, no buscan ser fragancias retadoras ni nada por el estilo. Pero entonces por ese lado las notas creo que son notas que todos vamos a conocer, que nos vamos a poder identificar con ellas, no va a tener nada raro. Y creo que justamente ese es su fuerte. Y es que miren, el aroma es delicioso. Debo decir, no sé si es mi muestra, pero yo la siento, así la salida se sienta como con un golpecito así como medio alcoholoso que dije yo, ok, como que no me ha agradado tanto. Pero creo que cuando lo entiendes te das cuenta que no es el alcohol y que no es que se sienta así, no simplemente esa sensación que te da. Porque esa sensación pasa, sí que será tal vez un minuto y ya la fragancia ya no se siente esa parte alcoholosa. Y se siente un olor, no podría decir vintage o un olor así clásico, retro, no, 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 para nada. Sin embargo, sí está presente la lavanda. De las notas de la fragancia declara que de salida tiene mandarina, naranja y petit grain. Y debo decir que se siente la naranja porque se siente un dulzor muy rico, que es cítrico, entonces creo yo que ahí es donde va la naranja. La sensación que desea es un dulzor cítrico, así esa sensación fresca de los cítricos, ahí está presente. Y de nota de centro dice que tiene algas marinas, lavanda, flor de algodonero. No tengo idea cómo oler a la flor de algodonero. Lo que sí les puedo decir es que sí se siente también esta parte de lavanda, que la hace, la da sensación limpia. Esa sensación también tal vez para personas mayores o como, ahí me ha tocado que mi esposa o algunas personas dicen ay no es que la lavanda huele, no se huele como a viejito. Y yo voy a decirles, yo no creo para nada eso. La lavanda tiene un olor muy rico. Hay fragancias que la gente si ya lo ve y dice oh qué rico huele y se acuerdan tiene lavanda y se siente bastante la lavanda. Y es que la lavanda da una sensación más que nada como de limpieza. Se evoca mucho a sentir esta, bueno si vamos a un spa o algo es normal o en los difusores estos de aroma, es normal que le echen esencia de lavanda. ¿Por qué? Porque es un olor que muchas veces conocemos, pero sobre todo que te hace sentir tranquilo, que te hace sentir como que en paz. Los olores son muy ricos para transmitir ciertas emociones. Y la lavanda es algo que se usa mucho. Entonces es un aroma que conocemos bastante. Sin embargo, no sé por qué se tiene como que en ese estigma de que es que si tiene lavanda es un olor anticuado. La verdad yo no creo. Ha sido muchas fragancias que están deliciosas, que no se sienten para nada anticuadas y tienen lavanda. Creo que esta, eso sí, es una fragancia que no se va a sentir así como para jovencitos. Y no, 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 tampoco quiero decir que se sienta para abuelito. No, para nada. Creo yo que es una fragancia que se siente seria. Que se siente, entre lo marino se siente bastante formal. O sea, es una fragancia que para el día y yendo de una manera a tu vestido formal. Recuerden que ya por ahí les voy a dejar el video de lo que es donde nos referimos con la vestimenta formal, informal, casual. Y bueno, ahí va a estar. Entonces, si nosotros hablamos de que se siente esto formal. Quiere decir que sí se siente para alguien que está buscando transmitir con su vestimenta, con lo que está haciendo algo. Y en este caso, ¿qué creo yo que esta fragancia transmite? Limpieza, seguridad, seriedad. Esto es. No es una fragancia que se vaya a sentir divertida, que se vaya a sentir como para ir a una fiesta. No es una fragancia que tal vez vas a ocupar tú para ir. Salir a un lugar en el que quiere decir vestido de manera formal. Tal vez con una camisa, con un patrón de mezclilla, incluso un poquito más formal de vestir durante un día caluroso. Está excelente. Y creo yo que este es el punto fuerte de la fragancia. Que si bien se va a ocupar tal vez para personas arriba de los 20 años, 25 años. Creo yo que ahí luciría muchísimo más la fragancia. Porque se va a ocupar más este tipo de salidas. No va a ser una salida solamente con amigos. Sino una salida un poco más formal. Entonces creo yo que ahí se aprovecharía bastante bien. Pero su fuerte es ese. Que no la siento como que encajonada para únicamente para ropa así muy formal. Que vas a ir de camisa. No, se siente bastante rica como para pasar ese momento caluroso y tú sentirte limpio. Y creo yo que esto es lo importante de las fragancias marinas. Lo que te dan a transmitir. Lejos de las notas. Lejos de lo que muchas veces. Por ejemplo, ahorita que yo les estoy diciendo. Ay, huele esto, huele esto. Y a veces tratamos de hacernos una idea de a qué huele. No lo vamos a atinar. Sabemos sinceros. Cada vez que nosotros vemos un video de reseña como este. Y nos están diciendo las notas. No es como que sepamos a qué huele una vez terminando el video. Es más, creo yo que a veces terminamos más confundidos. Y no tenemos la más mínima idea de a qué huele un perfume. Pero lo que les puedo decir. Que sí podemos nosotros ocupar este tipo de videos. Es la sensación. Lo que te está transmitiendo. Porque al final de todo. Nosotros lo que buscamos a la hora de usar un perfume. Es una sensación. Es lo que como nos hace sentir ese perfume. Ya sea para nosotros o para los demás. En caso de que lo estés buscando para transmitir algo. En este caso, creo que esta es una fragancia. Que lo que va a transmitir en ti. Lo que tú vas a poder sentir en ella. Es limpieza. Es seriedad. Es informalidad. Al ser una fragancia amarilla. Te da. Después de un tiempecito. En lo que estamos hablando de grabación. Supongo que a la hora de sacar el video. Debe ser un poquito menos. Pero al momento de que estoy grabando. Han pasado 6 minutos con 53 segundos. Y miren. La fragancia se siente. Muy diferente. Ya no. Yo no siento nada de esta parte. Como decía. Como que le hice un poco. Un poco alcoholosa. No. Para nada. Al contrario. Ya le siento incluso un poquito de. Un poquito como saladito. Entonces tiene esta parte como dulce. Pero un poquito salada también. Supongo que debe ser por el alga. Nunca he oído eso de algas marinas. Pero bueno. Así va. Yo creo que la mezcla va muy bien. Y de fondo te tiene lo que es. La lavanda. Dándole esta sensación. Como de tranquilidad. De sensación. De limpieza. Muy rica. Pero ahora sí. Se empieza a decir también un poco más. Lo que son las notas amaderadas. Y esto se siente muy rico. Si ustedes han podido oler alguna fragancia. Como polo blue. Tal vez. Tendrán un poco de esa sensación un poco salada. O incluso. Notas de fragancias como. Nautica Voyage. Son fragancias marinas. Azules. Que casi todos conocemos. Y son fragancias que se sienten. Bastante frescas. Están hechas para pasar un momento caluroso. Y tú sentirte bien. Entonces creo yo que. Esta fragancia lo cumple a la perfección. Donde para mí está el distintivo de Bulgari Aqua. Que creo yo que esta fragancia. Se siente. Tal vez. Díganme loco. Pero desde mi perspectiva. Siento yo que se siente como. Con más clase que otras. Lo mismo me pasa. Bueno. Si comparamos. Nautica Voyage. Tanto en su versión normal. Como en la de 1983. Son fragancias que se sienten. Muy joviales. Se sienten también incluso. Bastante planas. Como te la estás poniendo. Así se queda durante mucho tiempo. Y no cambia. Y creo que este es el fuerte de Bulgari Aqua. Polo blue. Me fascina. Me encanta. Me gusta muchísimo. Pronto voy a traer la reseña. De esta por ahí atrás. Si lo pueden ver por ahí. Me gusta muchísimo, sin embargo Bulgari comienza a evolucionar Y creo que aquí está la mejor parte Y lo que más me gustó de esta fragancia Que la salida, como termina Después de 2-3 horas, porque la verdad es que su duración Es muy buena Va cambiando, y es esta experiencia La que a mí me encanta disfrutar de una fragancia Cómo va cambiando Cómo cada vez le voy sintiendo cosas diferentes Y creo que esto lo representa bastante bien Muchas veces lo tenemos a las fragancias Como con un estigma así de que Están bien aburridas, para nada Todas las fragancias son muy ricas Si a ti te gusta, compra, no hagas caso cuando alguien te diga En algún video, estas son las mejores fragancias Todo depende de ti, es muy subjetivo Pero puedo decir que esta fragancia Lo que más me gusta es que se sienta así Una evolución, y creo yo que eso habla de la calidad Obviamente de los ingredientes que tiene la fragancia Se siente rica No es lo mejor que he olido, sin embargo Si me gusta bastante, y yo La verdad es que la recomiendo, cuando menos que le den Una probada, de verdad, háganlo Algo pequeñito como esto, pero se siente Bastante bien, está muy muy rica la fragancia Por su duración Las veces que lo ocuparon Un poco como dos y más Entonces como cuatro veces Porque la primera vez lo ocupé Y pasaron después algo de tiempo Y la volví a ocupar Y ya fue cuando lo ocupé más seguido Para traerles a ustedes la reseña Pero las veces que lo ocupé Es que me sorprendió su duración O sea, estamos hablando tal vez Cuatro horas Y se siente presente la fragancia Y eso que esto no es con atomización Si no me echo directamente Y no me pongo tanto Pero se siente muy bien Eso sí, su proyección No es como que va a oler muchísimo Y va a englobar No, no Es un poco más como para ti Personas cercanas Pero creo que también este es un fuerte Si tú eres una persona que no disfruta Estar proyectando mucho Sino algo más discreto Pero que tú O sea, es una fragancia para ti Para que te sientas limpio Esta fragancia queda muy bien Ahora Pasando el tiempo Se siente un poquito más dulcecita Combinado con las maderas Ya se le quitó Desde mi perspectiva Se le ha quitado un poco ya La sensación tan Tan salada Tan de alga No, sino ahora se siente Más la parte dulce de la naranja Con el cítrico fresco La lavanda limpia Y con ese fondo amaderado Que se siente muy bien Que las maderas A mí me gustan mucho Como se prestan en los perfumes Creo yo que esto es algo muy rico De esta fragancia ¿Para qué momentos lo ocuparía? En el puerto de Veracruz Para cualquier mañana O sea, de verdad Esto yo me lo pondría Sin ningún problema Cuando vaya a salir de la casa Para ir a algún lugar En el que yo quiera ir Incluso con cualquier vestimenta Yo lo ocuparía sin ningún problema Creo que la versatilidad De las fragancias azules Es algo muy, muy bueno Puedes ocuparlas Simplemente porque te gusta Porque quieres ocupar Una fragancia azul Y está perfecto A muchos les va a gustar A ti te va a gustar A ti te va a gustar Pero a la oficina La encuentro súper bien Súper genial Para que vayas a la oficina Con esto Si es un día caluroso De verdad muy rica Creo yo que si eres Atención al cliente También eso te dejaría Una muy buena impresión En las personas Que estés atendiendo Porque no va a ser Un olor invasivo Está cercano Lo va a estar proyectando mucho No es hostigosa Sino está a una distancia Como para cuando estés hablando Y sientan simplemente Esa persona huele limpio Huele pulcro Está bien vestido Está excelente Es una fragancia Que recomiendo bastante Para la oficina Y si vas a ser De una persona Que trabaje en atención A clientes Creo que deberías De darle un vistazo A Bulgari Aqua Muy, muy rica fragancia Y bueno Por favor déjame en los comentarios Si tú la has probado ¿Qué opinas de ella? A mí la verdad Es que me gustó mucho Entonces por favor Dime qué es lo que opinas Tú Me encantaría saberlo Así como también Estoy pensado No sé cómo ven ustedes Pero a mí me gustaría Comenzar a traer reseñas Incluso de algunas Casas de inspiraciones Porque Es visto que hay muchos Antes yo conocía Las de Por ejemplo Las de Freyche Creo que todo el mundo conoce Y son las que yo había visto Sin embargo Ahora que veo en Facebook En De más partes En las redes sociales Comienzan a salir un montonal De diferentes Y de todos los precios Desde algunas que están Mucho más accesibles Que Freyche Como otras que están Muchísimo más caras O sea ya algunas Al precio incluso De perfumes De De catálogo Incluso algunos de diseñador Que puedo encontrar A muy bajo precio Y las Las inspiraciones Están a ese precio Entonces Creo que sería interesante Hablar sobre de ellas Algunas de Que yo he probado Que me han gustado Así como también Traer algunas nuevas De estas que son Tal vez un poco más raras Que yo no había visto Entonces si tú quisieras O estás interesado En que hablemos De estos temas Por favor Deja en los comentarios Así como también Si hay algo más De lo que te gustaría Que habláramos Todo lo que sea Sobre moda masculina Por favor También deja en los comentarios Sin más que agregar Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Y mil bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!